Ha pasado ya un mes desde que Vicky Chávez decidió refugiarse en una iglesia en la ciudad de Salt Lake para evitar la deportación. Esta mujer escapó de Honduras debido a la violencia doméstica que vivía y la dura situación del país. Este sábado 17 de marzo se realizó una marcha en apoyo a la comunidad indocumentada que comenzó en la Universidad de Utah y terminó en la iglesia donde Vicky Chávez se encuentra refugiada como símbolo de apoyo hacia esta madre de familia. Y bajo la nieve están viendo a las personas. Escuchemos. En realidad nunca sabemos qué es lo que vayan a hacer, pero sabemos que las iglesias son lugares sensibles y normalmente no entran. Y esperemos que no vaya a haber ningún problema con su caso seguido esto. Ella piensa que entrando aquí les va a mostrar que ella tiene muchísimo miedo de regresar a Honduras. Entonces por eso es que ella prefiere entrar y vivir aquí que regresar y enfrentar muerte o violencia. Bueno, este jueves aquí en Telemundo Utah le tendremos una entrevista exclusiva con Vicky Chávez. Se tendrá el reportaje de nuestra reportera Juliana País. Gracias. Gracias.